Ediciones Larousse cuenta con un largo camino en la creación y difusión de obras gastronómicas. Nuestro espíritu de rigurosidad, exhaustividad y calidad, características emblemáticas de nuestra marca, nos han concedido el reconocimiento y preferencia tanto de los profesionales del ramo como del público en general, favoreciendo a Larousse con el liderazgo de este segmento. Dicho liderazgo no se entendería sin la contribución de los referentes indiscutibles en la materia, los profesionales más talentosos, los más relevantes, los más reconocidos, en pocas palabras, los mejores chefs de México. Chefs que nos han honrado, permitiéndonos acompañarles con la edición y difusión de sus obras. Tal es el caso de Omar Sandoval, egresado de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Uno de sus más grandes logros tuvo lugar en el año 2007, al fundar la Academia de Arte Culinario SACHI, desempeñándose como su director general desde su inicio hasta la actualidad. Omar ha ejercido la docencia a nivel licenciatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas. También ha colaborado con la revista El Gourmet.com y periódicos como El Reforma, El Universal y El Excelsior. Además, siendo referido en importantes publicaciones como Mi Guía, Soy Chef, Sabor a México, Sabor e Arte, entre otras. Omar Sandoval, orgullosamente, desde el mes de enero del año 2010, participa como chef anfitrión de la sección de cocina del programa Hoy, emitido a través del canal de las estrellas de Televisa. Siendo uno de los chefs que llega a más hogares en el país. Así, Larousse ha decidido reunir las mejores recetas de Omar Sandoval, acompañándolas de excelentes fotografías, para crear un libro de gran calidad. Mismo que, sin duda, será de tremenda utilidad para consentir a las amas de casa y a sus familias.